En la avenida 20 de noviembre, entre República del Salvador y Mesones, se encuentra el Hospital de Jesús, que detrás de su fachada moderna guarda los vestigios del primer sanatorio del continente americano, fundado por Hernán Cortés en el siglo XVI. Este conjunto incluye la iglesia de Jesús Nazareno, que inició su construcción poco después. En el interior aún descansan los restos del conquistador, además de un mural de José Clemente Orozco inspirado en el Apocalipsis. A esta altura, 20 de noviembre absorbió la Cerrada de Jesús, que solo llegaba hasta Mesones, como se puede ver en esta toma cercana a 1930, donde destaca el edificio que albergó los baños de San Felipe. A una cuadra, un par de casas en la calle de Regina desaparecieron para prolongar la vialidad hacia el sur. Los muros en ruinas pronto fueron reemplazados por los nuevos inmuebles y servicios urbanos, que prácticamente borraron las huellas de lo sucedido. En el cruce con Izazaga, la cúpula del Templo de San Miguel fue testigo del fin de una era y el nacimiento de otra, que estaría marcada por la velocidad. Gracias. 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 En el actual cruce de República del Salvador y Pino Suárez, esta placa recuerda un momento que cambió la historia. Según la tradición, aquí tuvo lugar el primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma el 8 de noviembre de 1519. Cruzando la calle se ubica la Casa de los Condes de Santiago de Calimaya, obra del arquitecto Francisco Guerrero y Torres, que incluyó en la esquina una piedra tallada del Templo Mayor. Desde 1964, este palacio alberga el Museo de la Ciudad de México. Uno de sus primeros atractivos fue esta maqueta, que reproducía las avenidas y los edificios de la capital. Gracias. 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 Gracias.